Muy buenas noches, entramos en una recta muy buena para Bitcoin. Una semana que puede ser tremendamente buena si las cosas siguen como están. Bueno, lo que vamos a ver es brutal y super bullish para Bitcoin y para el futuro inmediato. Inmediato, además en pleno mercado alcista, o sea que es increíble, es alucinante. Yo no pensaba que esto iba a suceder y bueno, pues parece ser que sí. Bien, decía Ray Bradbury, si no te gusta lo que haces, no lo hagas. No lo hagas, cambia, dale una vuelta a todo, gira, revélate contra todo eso que no te gusta. ¿Por qué vas a hacer algo que no te gusta? Dedícate a lo que te apasione, a lo que quieras, a lo que te guste. Da igual lo que piensen los demás, lo que digan, lo que se espere de ti, eso no importa. Lo que importa es lo que tú quieras, porque la persona más importante que conoces eres tú. Os lo digo siempre, la persona más importante que conoces eres tú. Con lo cual, haz lo que tú desees hacer. Te digan lo que te digan. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Los ETF de Bitcoin de Estados Unidos compran 5 veces más Bitcoin que los minados en una semana. Al oro. Más que los minados en una semana. 5 veces más. Las últimas veces que se ha estado produciendo estos números han hecho brutalmente subida de Bitcoin. Y vamos a ver qué pasa. Estamos volviendo otra vez a la carrera alcista inicial que nos llevó a la zona de los 73.000. Entonces, mucho ojo porque la cantidad de ETFs que se están comprando en estos precios, wow, wow. Están haciendo un soporte muy potente. Ahora bien, evidentemente, igual que se compran, luego se pueden vender. Esto es como todo. El mercado es así. No nos garantiza que realmente eso sí. Pero son muchas cosas las que, muy potentes las que hay aquí. Y luego, algo que es tremendamente bullies y brutal, que puede ser un antes y un después, es... Sabéis que, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, los accionistas de Microsoft van a votar, invertir o no invertir en Bitcoin, aunque Microsoft ya lo está estudiando, pero aún así van a hacer esa votación. Oye, ¿y si sale que sí? ¿Y si sale que sí en esa votación? Wow. Wow. Esa es una de las cosas que jamás yo pensé que iba a hacer. Y mucho menos tan pronto. Es decir, que los accionistas de una empresa como Microsoft digan, perdón, o Microsoft, digan, vamos a votar esto, que hay que tenerlo en cuenta. Y que se acepte para una votación eso porque cuando se mete, cuando se realiza esa votación es porque hay un porcentaje suficiente de gente que lo ha solicitado. Si no, no hacen ni caso. Es decir, si van dos pringados a decir, ¡ay, que se va de Bitcoin! No, no. Es porque es una inquietud real que hay en la empresa, entre los accionistas de la empresa. Y la empresa muchas veces, con tal de no decirles que no, dice, venga, vamos adelante. O sea, lo sea con una parte. ¡Guau, eh! ¡Guau! Eso sí que va a ser otro pepinazo súper, súper importante. Bueno, a ver qué tal se da la semana, que tenemos por delante una semana muy interesante, muy importante. De momento la dominancia de Bitcoin más o menos está intentando volver a la baja. Ya veremos si esto es así. De momento suave, suavecito. Si este patrón estuviera invertido, esto que acabamos de ver aquí sería alcista, con lo cual aquí es bajista. Vamos a ver a que pierda la zona de soporte horizontal y sigue abajo. De momento la zona de RSI está retesteada más o menos. Bueno, podía intentar ir al alza. Por supuesto, a ver si en cualquier momento y cualquier noticia nos puede, ya sabéis, hacer bastante pupa, pupita, pupera. En cuanto a los futuros del CME, cerraron en la zona de 67.225. El mercado spot está en 500 dólares más arriba, ahora mismo. ¿Es un gap importante? No, yo creo que hemos estado más arriba, hemos estado por encima de 68.000. Ahora mismo estamos retrocediendo. Yo creo que para acercarnos lo más posible a la zona de apertura de los futuros del CME, lo vemos aquí. 67.7.7.7.3, hemos estado ya en 68. Justo con, vamos a estirar esta zona de resistencia. Antigua, ¿veis? Ta, 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 ta. Aquí fue resistencia. Aquí fue de los lana 8, la pasó. Fue un soporte. Y bueno, pues ahora resistencia. La intentamos romper, no pudimos. Hicimos este doble techito. En una hora, por debajo y otra vez a pegar. En el marco de una hora, vemos que el viernes cerramos aquí, sábado hemos subido, domingo hemos subido. Pues bueno, esto es muy bullish. Pero, claro, tenemos un gap. Pero aunque esta vela del día de hoy baje a esa zona y luego vuelva a subir, pues no pasaría absolutamente nada. Otra cosa es que baje a esa zona y se nos venga abajo. Por eso, el cierre de hoy y el cierre de esta semana es muy importante porque aquí tenemos una vela martillo. Y si vemos en semanal, la línea de tendencia pura y dura. O sea, ostras, ruptura. Esta semana, si termina más arriba, sería una confirmación. Y si la semana que viene encima vamos arriba mejor, mejor. Hay que intentar mantener ese martillo. Y si puede ser más arriba, mejor. Por encima de los 68, mucho mejor. Vamos a ver qué tal va la semana que viene porque tiene bastante buena pinta. Bastante buena pinta. Esto quiere decir que no podemos retroceder. Por supuesto que sí. Y para mí, mi humilde opinión, es que sería mejor. Yo preferiría retroceder. O acumular más en esta zona. No tiene por qué ser retroceder. Es decir, podemos subir, intentar otra vez la zona de 69. Volver a caer. O sea, a lo largo de esta semana, movernos un poquito más en la zona. Acumular más dinerito aquí. Ya que en toda esta zona de nuevos máximos se han hecho tantas compras, tantísimas compras de ETFs de Bitcoin. Fijaros que estamos hablando a partir de 65.000 hasta los 69.000. Un montón de compras. Hay otra vez acumuladas. Cuidado, señores. Cuidado que esto es muy, muy potente. Muy fuerte. Así que, bueno, de momento, soporte para Bitcoin. Lo tenemos aquí, ¿vale? En estas aperturas y cierres, en 66.650. Y la resistencia, pues la tenemos aquí arriba, en 68.200 aproximadamente. De momento, pues, hemos ido a intentar atacar los 68. Estamos en domingo. Bueno, tampoco hay mucho volumen, como podéis observar. Quedan tres horas y no hay tanto volumen ni siquiera como el sábado. Vamos a ver cómo cerramos. En cuanto al total market. Bueno, pues, este fin de semana la salco y sí se han portado bien. Y como se han portado todos un poquito bien, pues, también el total market. Va al alza. Por su parte, la dominancia de Bitcoin. Bueno, pues, el sábado del día de ayer, que fue un día de altcoins muy majete. Se redujo. Y hoy estamos ahí aguantando la parte baja de la vela del día anterior. Así que, bueno, va en consonancia. Vemos que sube un 0.11. La del USDT baja prácticamente un punto. Y USDT también prácticamente un punto. Con lo cual, beneficio para Bitcoin y beneficio para las altcoins. Para ambos dos. Por su parte, el dólar que la semana pasada nos dejó ahí. Vamos a ver qué tal se comporta ahora, bueno, pues, en estos aperturas de esta semana. Por su parte, Solana, una de las grandes, ya sabéis que a mí me gusta mucho. Ojalá lo que ha hecho el fin de semana, vengo, me apoya en la zona de soporte, de la que ya hablamos el otro día. Justo, pum, y rebota. Dos velas muy potentes. Vamos a ver que las sostenga y que pueda romper esa línea de tendencia que es la de las mechas. ¿Vale? De la mecha inicial a esta mecha central y si la rompe, bueno, pues, sería un buen momento. ¿Qué pasa? Que estamos llevando a una zona de una sobrecompra importante. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se comporta en esta zona. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Y sigue pa, 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 pa. ¿Tendrá retrocesos? Por supuesto. Creo que antes de romper esa línea de tendencia, algún movimiento más pudiera haber y sería bueno. También, me encantaría. Pero, cuidado, ¿vale? Ya sabemos cómo se la gasta Solana también con este tipo de descensos. Pam, 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 y son porcentajes. Oye, que no son nada, ¿eh? Un 43%, un 34%, un 43%, un 43%. ¿Vale? Entonces, si nos pilla aquí con otro 43%, pues, oye, ojo, ¿vale? Ojo y fijaros cómo el RSI, ¿eh? A dónde llega. Por debajo del 50, por debajo del 50, retestea 50 y para arriba. Por debajo del 50, retestea 50 y para arriba. Por debajo del 50, retestea 50. Retestea 50 y para arriba. ¿Vale? Entonces, bueno, con ese juego y con esos movimientos que está haciendo, está acumulando muchísimo dinero en toda esta zona, comprendida más o menos entre los 120 y los 175. Ahí hay mogollón de dinero acumulado. Con lo cual debe ser una gran zona de soporte. Si lo vemos en semanal, bueno, ahí lo vemos. Tremenda. Bien, vamos a volver a diario y vamos a ver cómo están las altcoins. Papá. Shares bajando un 9%. DAG un 6,30. ZELL un 6%. Nudel ya estamos en el 5,80. TIA Queen XRT que está en el 4,60. HDX un 4%. Matrix un 3,60. Y ya estamos por debajo de zonas menos un 3%. Está en una posible zona de soporte. Vamos a ver qué tal se comporta mañana y si sigue bajando. Para mí la zona muy, muy buena puede ser esta línea verde en 0,14. Será donde yo voy a entrar, ¿vale? Si a mí me pregunta es tú, ¿dónde empiezas a entrar? Pues desde donde estamos hasta la zona de los 0,14,5. Más o menos, ¿vale? 0,14,5, 0,14,6. Creo que es la zona adecuada para poder entrar y cogerle otro rebote interesante. En cuanto a la parte positiva, es mi opinión, en mi sentir. Luego voy a cada uno a lo que quiera. Ray que sigue como un Ray. Yo, bueno, pues ahí está. Rompiendo ese máximo anterior. Ahí lo tenemos. FIAR un 15%. También, bueno, intentando romper esa zona de resistencia. Block un 1,14,66. Saliendo de la, o intentando salir de la zona de mierda en la que está metido. CGPT. Bueno, pues ahí está. 13. Ordi un 13. ZANO un 11. OM también tenemos por aquí. Zcash un 6,92. Muy bien por encima de la línea importantísima de soporte. Histérico que tiene ahí. Que hay que seguir por encima. Muy, muy bien. Zepul un 6,40. Rune otro 6,47. Muy bien. Haciendo, acumulando en toda esta zona y ya rompiendo la línea que tiene ahí de resistencia. Neble otro 6%. Phantom 5,42. Intenta volver a la carga desde la zona de soporte. Ya hizo, intento de ir a la resistencia. La siguiente debería de poder llegar. Hay gente que me está diciendo, aquí hay un hombre en una cabeza y se va a formar un hombre. Pero, pues oye, si es para ti y te parece eso, pues yo mientras no se forme el hombro no veo absolutamente nada al respecto. ¿Qué podría ser? Podría ser, pero es adelantar acontecimientos que no han pasado. Importante. ¿Cuándo podría ser? Pues si no, solventa esta línea de tendencia del RSI. Y hace una subidita y luego empieza a caer. Luego ya podría caer y sí podría cumplir con ella. Pero de momento, de verdad, no anticipéis cosas que no han pasado. Pues no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Teler Viberate, 4,17. Bueno, ha intentado salir a la alza. Al final se lo ha comido. EVT, XPR, Polis también subiendo un 3,95. Por encima de 0,13. Nada en forma de que nos lleve a la zona de compras. WEN y Solana, que ya la hemos visto. Tampoco mucho que añadir. Litecoin, que lo seguimos bastante a menudo. Bueno, pues ahí está. Hizo soporte en la misma zona que hizo aquí. Y luego fue a la alza. Pues bueno, es lo que estoy intentando. Ir a la alza a ver si va a por ese máximo de los 75 centavos de dólar. Y se lo come con patatas. Sería bastante interesante. En cuanto al resto, bueno. Ya estamos en beneficios menores. Melon, Ponqué, pues la sea nueva, Guarra, Cadena. También un 2,73. Dodge, un 2,50. Caspa, un 2,45. INIJ, un 2,39. Va un poquito a poquito. Van haciendo un pequeño trabajo de hormiguitas. Así que, bueno. Toca un poquitito de paciencia. Vamos a ver estos señores de los ETFs. Mañana, ¿qué hacen? Si al final van a romper toda esta zona de banderita. Después de este ascenso. Hacen aquí una banderola. A ver si la rompen a la alza. Y bueno, pues esto hace impulsar el precio de Bitcoin. Aunque se vaya a unas sobrecompras importantes. Por su parte, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en una horita. De momento, veis que ha llegado a la zona de resistencia. La va tocando. No puede. Bueno, pues seguramente, creo yo, que nos bajemos al menos hasta la zona de los 67,400 para esperar a la apertura de los futuros del CME. Que no haya un gap abierto. Y que, bueno, pues no haya cosas raras que nos puedan comprometer a lo largo de la semana. Que de momento es un pacto no escrito. Que ya lo estáis viendo los fines de semana. No está habiendo gaps. Es algo bueno. Pues bueno. Podemos jugar con ellos durante el fin de semana. Las caídas que ha habido, pues alguna compra que hubiera por ahí, pues vienen bien. Y si le da por caer, porque digan los futuros del CME. Oye, yo estaba aquí en una senda bajista, caidista. Me voy cayendo. Y quiero visitar esta zona que deja aquí un poquito huérfana. Fijaros que cerró este pequeño gap que había. Ridículo. Pero bueno, da igual. Cerrado ahí. Y ya está. Y volvió y pum. Vamos a ver cómo viene la semana. De momento tenemos roto el 50%. A la baja en una hora. Y en cuatro horas nos estamos apoyando en la zona del 50% RSI. Bueno. Personalmente, vuelvo a insistir. Me parece que sería mejor volver a esta zona de soporte. Toda esta zona que tenemos aquí. Con máximos, máximos. Máximos, máximos. Apoyo. Zona. Muy cerca del apoyo. Si volvemos a apoyarnos ahí. En la zona de 64,5 o 65 sería lo ideal. Lo ideal para coger el dinerito que hay en esa zona. Así que bueno. No me enroloño más. Mañana nos vemos. Chicos y chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os la acompañe. Chao, chao. Y que la paciencia os la acompañe. No.